Era pequeño, sin preocupación, el corazón Sigo en aquel momento, se desvaneció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo, veo Solo te veo, solo te deseo, veo Yo brillé, sin tu mirada, sino sin tu mirada, sino mi Yo brillé, como te miras, dime, como te miras, dime Sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo Yo brillé, sin tu mirada, sino sin tu mirada, sino mi Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar Ya no te creo, ya no te deseo, veo Solo te veo, solo te deseo, veo Mira, 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 mira Sigo sin tu mirada, sigo sin tu mirada I'm сок, weren't you? I'm sure you are I'm so sad Sigo sin tu mirada, sigo sin tu mirada I'm so sad I'm Pronounce you No sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no estoy olvidando de mí Sofía, sin tu brazo, sin tu brazo